Ok chicos y chicas, no os voy a hacer la pelota, pero os voy a decir que sois las personas más maravillosas que existen en Arcada. Por eso os ruego, porque tenéis un corazón muy grande, que no desperdicéis sus votos votando yo a mí. No, si más bien tenéis una persona más grande como el Rafa, o el Pedro Adrobert, o también al David Frank. Así que chicos, por favor, algún día queréis entrar en cantera o en Fer. Es que de verdad, yo soy la persona más tranquila, veis mi cara, tengo un hijo pequeño y os quiero mucho. Por favor, no me ayudan, chao.